Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión Fijas en fijos, vamos a bailar con el feto Un, dos, tres, seis Déjate de verlo todo negativo, que te está sentando fatal No te pierdas de la vida lo bonito que está para poderlo gozar Déjate de penas y vente conmigo, que yo te voy a recetar Una fosis de alegría a todo ritmo, música, medicamento, ética Opa y esa buena gente del rock and roll, soy Roger Unidad guía de la FOPG Fundación 11 de Perroquía Y he venido aquí a donde el Ángel, aquí el Canning A pillarme unas bolas para papear ahí bien Y para ser un perro super fuerte Y para poder prestarle mis ojos a Ivón Casas, asajo Así que ya sabes, entra, dame tu visión punto com Ivón, dame lo mío que me lo ha ganado, tronco, tío Desde hoy nos pondremos el ceguetón Hasta que no pueda pararnos nadie Música para la calle Mezcla de rock, ciego y baile Desde hoy bailaremos el ceguetón Hasta que el cuerpo no aguante más Ceguetón Dame, dame, dame tu visión Música para la calle